Hola amigos, acá estamos, así tengo el proyecto de Modin de momento. Pude conectar los discos duros. Acá hay nueve discos, ocho discos, dos, hay uno ahí abajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y hay uno acá abajo, ocho, más el NVMe que está ahí. Son nueve unidades. Bueno, por supuesto, por atrás está un poquito más desordenado. Vamos a pasar a verlo. Aquí tengo los slivings blancos que les comentaba, para que quedara más estética toda la conexión. Y aquí están los puentes de conexión SATA, ¿cierto? Como ven, es un montón de slivings de SATA que están escondidos en este momento. Están aquí. No se puede ver mucho, pero están por ahí. Ahí los pueden ver. Están ahí, están los ocho puertos SATA usados de la placa, con lo que estoy completo, digamos. Todavía en la placa me queda un NVMe ahí abajo y un NGFF por ahí, con lo que podría eventualmente poner dos unidades más. Pude gobernar los colores de la cinta LED, es decir, le bajé el color, porque antes era demasiado la luz, o sea, le bajé, le pude bajar el brillo. Así que de momento estamos así. Estos son los adaptadores que compramos en China para poder montar dos discos en una sola bahía. Y esos serían los grandes avances de momento. Pude también el extensor del PWM, ¿cierto? Que lo tengo ahí. Se los muestro del otro lado. Ahí está conectado. No sé si se puede ver. Y sale inmediatamente hacia arriba. Está escondido por ahí. Y sale allá atrás. De hecho, ahí se ve. Son esos dos cables negros que van ahí. Pasan escondidos acá. Y terminan enchufados ahí. Ahí. Y la otra es que ya pude instalar el controlador del RGB. ¿Cierto? Este. Lo tengo que pegar por algún lado. Me imagino que con silicona líquida lo podré pegar por ahí. Lo voy a pegar por acá o algo así. Y tengo que hacer todo este manejo de cable. De la manera lo más, ¿cierto? Lo más ordenada posible para que quede bien. Así que... Estamos con eso. Esos son los avances de momento. ¿Cierto? Así que... Eso, amigos. Les notifico cualquier avance extra. Tengo que, por supuesto, también terminar arriba. Eso no va a ir así. Vamos a ir viendo cómo quedan. Ordené un poquito esto. Di vuelta las amarras. Cosa que quedara feo hacia atrás. Y de acá se verá más o menos limpio. Y son algunos detalles. De momento está bastante bien. Me gusta bastante cómo está quedando. Lo bueno es que puedo, digamos, ahora almacenar en grandes cantidades. De hecho, tengo... No sé cuántos serán. A ver. Deben ser... Varios teras de almacenamiento. Como pueden ver. Vamos a ponerlo acá mejor. Tengo varios discos. Son... Bueno, acá están las 9 unidades. Aparece también el... Una cosa USB que está enchufada ahí. Y... Están todos más o menos bastante usados. Si se fijan. Tengo el disco C ahí. Que ese es el NVMe. Este es un disco... No, esto es una unidad extra virtual. Que está generada de alguna forma. Ahí hay un disco de 250 GB. Que marca 230. Ahí está la biblioteca de Steam. Que es un disco de 1 TB. Que lo tengo para eso. Tengo un SSD. Que es el que está acá. El verde que está ahí arriba. Es ese que está ahí. Acá tengo otro disco de almacenamiento. De 500 GB. Esto es un disco de... Otro... Un disco de 1 TB. También. Este es un disco de... Ciento 11... Ciento 20 GB. Que marca 111. Este es el... El SSD que uso principalmente. Que es un Crucial de 500 GB. Y acá hay otro disco de 1 TB. Con lo que tengo que ir administrando bien el espacio nomás. Y el caso de que quede corto. Ya ir tirando por un... Por un NAS. No me da... No me va a dar para más. Salvo que empiece a reemplazar... A comprar discos de 4 TB. Y cosas de ese estilo. Y bueno... Aquí está terminado. Cierto. El... O más o menos terminado. El proyecto de Modding. Está ya en su etapa muy muy final. Como lo pueden ver. Ya está pintado. Tiene todas sus cosas instaladas. Cierto. Están los LED puestos por... Escondidos en el fondo para que no se vean. Tiene la... Las memorias con el RGB. Cierto. Que lo hicimos en un video aparte. Ahí está la fuente. Cierto. Instalamos todos los discos duros. Que era el tema también donde los íbamos a poner. Y que se viera ordenado. Cierto. Ahí tenemos una gran cantidad de discos duros. Son... Hay 8 ahí. Cierto. Hay 9 unidades en el equipo. Y gracias a este Full Tower. El Aopen. Queda todo más o menos en su lugar. Cierto. Nos quedó acá el... Con vidrio frontal. Como ven no tiene... Ventiladores mayormente. Más que... Más que el de la fuente. Cierto. Que sopla aire hacia afuera. Y el de la refrigeración líquida. Bueno. Obviamente esta parte sería como la parte más... Más que le faltaría algo. Yo creo que le voy a poner acá una malla magnética. Negra. Para el fondo darle una terminación definitiva. Y... Maneja muy buenas temperaturas. Cierto. Hay que recordar que un 2699 V3. Está manejando 40 y algo grados. Cierto. Con... Gracias a la líquida custom. Cierto. Ahí tenemos el... Los sleeping blancos. Con sus peines. La tarjeta video. La 1070 TI. Cierto. Ahí hay una... Una capturadora ahí. Elegí tubo blando. Bueno. Porque... Porque no pasarme a tubo duro. Porque yo le... Toco mucho. Entonces sí. No quería tener tubos duros. Porque... Es complicado trabajar con tubo duro. Sobre todo cuando uno va... Bueno. Estas son... Estas separaciones. Son las que usa básicamente para... Para respirar. Como ven. No están los cristales. O sea. Los acrílicos exactamente de tope. Es decir. Para permitir un flujo de aire razonable. Que... Que se cumple. Digamos. Y está bastante bien. Tengo ahí una... La fuente. Una charcún de 850 W. La vamos a probar después en otro video. Esta era la parte más como... La parte más... Bueno. Están todos los cables escondidos acá atrás. Como ven. El gabinete está pintado gris por fuera. Básicamente. Bueno. Acá atrás está todo conectado. Por supuesto. Como ven. Están todos estos tornillitos. Están... Están definidos. Están... Son los tornillos metálicos. Cierto. Los plateados. Que usamos nosotros para... Acá está todo el RGB. Todo el asunto. El cablerío. Obviamente. Que hay que ordenar en su momento. Hay que ordenar... Todo esto en algún punto. Pero ahí está. El full tower. Cierto. El proyecto de la Open. Cierto. Recordarán que en un comienzo lo abrimos entero. La parte frontal. Lo pintamos blanco. Gana mucho para... Para que al rebotar la luz RGB. Como está pintado blanco. Nos entrega una... Un buen reflejo de la luz. No quisimos tocar mayormente. Ni backplay. Ni... Ni hacer covers. O aros. Simplemente. Mantener una estética limpia. Por tener los cables simplemente escondidos atrás. Bueno. Quizás. Como pueden ver. Ahí están los... Los fans. De la líquida. Están girando despacito. Para un... Un sonido bajo. Hay bastante espacio aún. Aquí. Aquí. Digamos. Hay un espacio vacío. Bueno. Obviamente. Para que respire bien. Aún así. Hay bastante espacio. En el... En el gabinete. Hay que recordar que en el Mid Tower estábamos... Estábamos al límite. Casi que había que doblar la puerta para guardarlo. Esos son los únicos detalles. Que son... Por ejemplo. El cable del ventilador. Está pasado por allá. Está pegado ahí. Para... Para que quede ordenadito. El único problema es que quizás es negro. Y podría ser blanco. Lo mismo acá. Está... Como ven. Está pegado ahí. Y... Para... Para pasar, digamos. Lo más... Invisible posible. Y eso sería básicamente. Como ven. Bueno. Ahí atrás. Hay una gran cantidad de... De cable. Aquí atrás. A ver si se puede ver algo. No mucho. Bueno. Básicamente. Si se fijan. Ahí. Ahí están los... Ahí están los... Los slivings de SATA. ¿Cierto? Hay uno ahí y uno atrás. ¿Cierto? Acá hay dos. Dos y dos. Para sacar ocho conexiones. ¿Cierto? Pasan por ahí. Por detrás. Y se esconden aquí atrás. Y después salen... Salen acá. Digamos. Esto está un poco más difícil de ordenar. Porque hay que... Imagínense. Sacar conexión eléctrica para... Para ocho discos duros. Son ocho SATA. Es bastante complicado. Y, por supuesto, están los... Los slivings blancos. Que están... Se pueden ver ahí. No se ven mayormente. Pero me permite. ¿Cierto? Tener... Una gran cantidad de... De discos. Por supuesto. Aquí hay un... Un NVMe. Que es la unidad principal. Y me caben dos. Me caben un NVMe. Abajo de la gráfica. Y un NGFF. Por supuesto. Tengo el... Los controles. ¿Cierto? Me falta una pila para este. Y tengo el control acá. Del... De la cinta LED. Los tengo a mano. Para poder gobernar el sistema. Estoy bastante contento con el resultado. Básicamente una por el... El acabado estético. Bastante simple. ¿Cierto? Bastante transparente. Esto que esté transparente al lado. Y al frente. Y poder tener todo ordenado adentro. Básicamente. A pesar de que obviamente. Si se fijan. Una... Una... Una refrigeración líquida. Tubo rígido. Ayudaría bastante. A que se vea un poquito mejor. Pero de momento. Yo estoy contento. Estoy contento. Bueno. Como recuerdan. Hay... Cinta RGB por... Por todos lados. Para... Para tener muy buena iluminación. Y elegimos color blanco. Para que la luz... ¿Cierto? La luz... La luz se refleje muy bien. En el blanco. ¿Cierto? Y mantenga el mismo color. Porque si la luz refleja en otro color. Que no es blanco. Cambia de color la luz. En el fondo. Hace como un efecto de colorización distinta. Bueno. Por supuesto. Ya terminamos acá. Bueno. Terminamos. Lo grueso. Quizás podría faltar aquí la... La malla... Malla metálica. Un poco como... Como era el... El gabinete que tenía. Me refiero a algo... Algo así como esto. Pero obviamente del porte exacto. Más o menos. Para que se hagan una idea. ¿Cierto? Se le pone ahí... Magnética. ¿Cierto? Que corte justo acá. Y que sea justo del ancho. De esa manera. Que es un aspecto mucho mucho más terminado en el... En este gabinete. Queda más profesional el cierre. Así que... A mí me gusta. Sobre todo. Me solucionó varios problemas de volumen. El Full Tower. Ese gabinete tiene... Tiene 79. ¿Cuántos centímetros? Lo medimos al principio. ¿Recuerdan? Tiene 79 centímetros de alto. Es bastante alto. Y... Tiene bastante volumen. Lo que me permitió trabajar con más comodidad. Lo que sí. El gabinete es antiguo. Bueno. Como ven. No tiene el ventilador ahí. Que debería tener. Todos los gabinetes nuevos tienen. Y el manejo cabal un poco distinto. Pero... Pero ocupo todo. O sea... La única pega que un gabinete tan antiguo son... Son un poco angostos. Para lo que podrían ser. Si fueran un poquito más ancho serían... Pero perfectos. De todas maneras. Yo estoy muy contento. Estoy muy contento. Además justo cuando el canal está llegando a 3.000 suscriptores. Creo que faltan dos. No, falta un suscriptor. Estamos justo en 2.999 suscriptores. O sea, vamos a llegar en cosa de nada. Y bueno. Tengo la... La cámara. La webcam, ¿cierto? Bueno, tengo ahí la webcam. Va a llegar la Logitech. La abrió 4K. Y vamos a poder trabajar cómodamente en 4K. Obviamente vamos a empezar a hacer el tweak interno. Vamos a explorar la BIOS de esta One & Chi. Vamos a ver qué podemos tocar. Y vamos a hacer posiblemente el hack del Turbo Boost. Con algún underbolt. Para poder sacarle el jugo a este Seon 26.99. O sea, es la idea también. De momento ya se pudo terminar. Gobernamos, ¿cierto? El tema ruido prácticamente que no tiene. Tiene esos dos ventiladores girando muy despacio. Y la bomba. Que podría sonar un poquito. Pero es mínimo. Maneja unas temperaturas muy, muy buenas. Déjenme ver si puedo poner acá algún medidor de temperatura. Eso es Open Hardware Monitor. 50, 49 grados. Pero está más o menos... Aquí pueden ver ustedes el... El consumo del momento. Más o menos 50, 60 watts. Es porque estoy jugando acá. En el otro monitor. Así que... Está consumiendo un poquito más. En renderizado tiene un... Un peak de 70 grados. Más o menos. Que fue ayer cuando hice eso. Y, bueno, como ven... Todos los núcleos tocan 3600 en algún punto. Eso es cuando, ¿cierto? La frecuencia turbo. Que va a ser la frecuencia que va a llegar después cuando nosotros le hagamos el... El hack del turbo. Bueno, la GPU alcanza a 52, ¿cierto? Máximo. Y ahora está en 41. Y como pueden ver, acá están todos los... Todos los discos. Así que eso, amigos. Los dejo acá con el... El ensamble. Lógicamente algún detalle más puede ir. Pero ya es prácticamente que final. La postura, digamos. O sea... Recordarán que pasamos varias etapas. Montamos... Montamos el RGB en la RAM. Tenemos que comprar, ¿cierto? Los sleeping del SATA. La fuente. Y, bueno, todo el gabinete en su momento. Bueno, por la pandemia nos demoramos... ¿Cuánto nos demoramos? Unos cuatro o cinco. Partimos como en febrero y estamos a junio. O sea... Cuatro o cinco meses nos demoramos. Así que... Bueno, me gusta... Me gusta monocolor y en violeta porque... Cuando veo series... ¿Cierto? Veo la luz apagada y... El violeta me molesta menos. Me molesta menos para cuando queda todo el cuarto oscuro. Es decir, voy a... Normalmente estoy así oscuro. Y el violeta es uno de los colores más oscuros que existen. Entonces, normalmente veo una... Alguna serie. Ahora estamos viendo... El Bad Batch... En Disney Plus, ¿cierto? Los días viernes. Y, claro, si yo tuviera una luz aquí azul... Me cegaría completamente... O Loki, por ejemplo. Si ustedes quieren ver algo así como... De esa forma me permite... ¿Cierto? No molesta tanto. Si fuera otro color, me molestaría. Así que eso, amigos. Los dejo. Y nos vemos en un siguiente video con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal!